Buenas tardes linda y lindo si está viendo este vídeo le vamos a empezar este vídeo ahora ya bueno que ya vieron el título de este vídeo que vamos a comenzar el día de hoy es lo que estuve aquí voy a que se me ha conseguido mi instagram y mi youtube lo tengo aquí abajo de la descripción chiqui chicas así perdóname que yo no hice ni un vídeo no hice ni un vídeo el día de ayer antes pasado que estaba pensando bien con mi familia estaba bien 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 chiqui chicas les quiero mostrar algo a ustedes que no les puedo mostrar es una cosa secreta chiqui chicas de ustedes y la mía mi favorito y mi favorita pero aún no algo de ustedes que la gente no puede hablar nada no, no, no puedo hablar no, no, no quiero hablar nada de cosas de ella ella se parece moneta no, no, no voy a hablar nada de cosas así voy a hablar cosas de mi vida y cosas así todo y lo siento todo el mundo 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 que está viendo este yo quiero que todo que estrifte aquí este vídeo quiero que esteADE un golpeo de botón que dice suscríbete que también suscrito tope la campanita que está aquí y desde la idea de este vídeo por favor por favor chica de la idea de yo si quieres más vídeo al área que yo subo otro vídeo más chica a este canal yo subo muchos vídeos mucho 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 vídeo alario yo hago contenido a mi canal de youtube si quieren más vídeos a mi canal de youtube a mi a aquí también otro vídeo aquí me lo he dicho aquí chiquito todos los麓os esta bien este video chicos quiero que este vídeo si llega si llega chiquita chiquito chicas a este yo si llega a mi 500 800 500 de la y a los 10.000 personas que han suscrito a este canal voy a ir a una casa abandonada chiquichica vaya corriendo la primera línea de la descripción chiquichica lo voy a dedicar todo a la primera línea de la descripción chiquichica lo voy a dedicar todo como voy a la casa abandonada chiquichica y voy 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 preparado preparado yo creo que está allá los zombies que me están siguiendo y los payasos chiquichica todo el mundo suscrito a este video chiquichica voy a hablar cosas nada de zombies nada de zombies chiquichica y como los zombies me están persiguiendo y que es la persona que se esconde acá en la marca que no sabe su chica creo que su comentario que quiere saber quién es youtube chiquichica quién es youtube que me hace de todo esto chiquichica hay uno que lo voy a mostrar es si a luego y waga alta machismo a 0 1 y y y como se llama el otro como se llama el otro otro youtube youtube que el 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 payaso para quitarle esa marca y voy a la casa abandonada chiquichica y entonces llega mi 500 800 500 de la chiquichica voy a ir a la casa abandonada chiquichica denle la ya estoy yo chiquichica denle la ya tengo denle la y para llegar a esa meta por favor chiquichica mañana para de mañana para mi canal de youtube chiquichica voy a subir el video que yo voy a la casa abandonada chiquichica y voy a ir cuál es la casa de los payasos y los zombies voy a ver chiquichica si si me quieren acompañarme todos los seguidores todos 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 en mi mundo chiquichica y que todo el mundo esta viendo este video creo que esta persona que esta viendo este video quiero muchas visitas y muchos suscriptores y muchos likes mucho la gente yo creo que es un mucho like denle la ya este video por favor chiquichica yo yo a señormente yo grabé un video un video un video y mi tía estaba consiguiendo una personita y estaba escribiendo algo aquí yo voy a poner la otra persona que yo le voy a subir un sonido el fondo y lo voy a chato a la chiquichica en el bosque de una que queda yo llegase sin creer en la mansión de los hombres de la descripción voy a seguir el edad de la Yo ahí me estoy comunicando a todos los seguidores, estoy subiendo mucho, mucho, mucho ahí. Mi Instagram se llama Posto Priti. Y mi Instagram se llama Alejandro Olivaña Duarte. Alejandro Olivaña. Y mi Instagram se llama Posto Priti también. Todo el mundo que lo ve, me estoy metido ahí. Que yo en el Instagram hago bastante video también. Ay chicas, como la vida pasa, la vida, la vida. Chicas, a mí eso, a mí eso por favor. Dale la ya a este yo chicas. Dale la ya a este yo chicas. Que yo, que yo soy mi yo, ella chuchita, tiene cuatro likes. Y yo, yo, yo no sé cuántos visitas tienen. Bueno, voy, voy a hacer ejercicios importantes para tener un oscuro para defender a los zombies y a los payasos. Para tener bien duro y que se meten en mi mansión, en mi mansión, en mi casa. Si, si, si quieres que, que tú quieres venir para mi casa de los youtubers, voy a estar abajo de la descripción. Vaya siguiendo a todos los youtubers, lo, 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 voy a leer todos, todos, los, los, los youtubers. Lo voy a leer todos aquí abajo. Es decir, todos, todos los youtubers. Y la mía también, va hasta acá abajo también. Sí, es decir, todo, 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 todo el mundo vaya siguiendo a todos los famosos de los youtubers. Y algo también, es importante también. Sígueme aquí, yo también estoy subiendo muchos videos, muchos videos. Y también los youtubers, también están, 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 están consiguiendo mucho, mucho likes. Chicas. A ti la gente está ya en su cuarto. Tienes que las lente. Tienes que calor fucka. Tienes mucha calor fijos. Hola, ¿Vinuன? Tienes. Señorrea le ha maderte a las mamaras para las mamaras. Un saludo a los papas. Dios ammo betta. Que guapo, antingen! Aquí abajo tenéis la descripción de todos los vestidos, acá abajo tenéis la descripción de los YouTube y la mía, la mía chuchica, apó, 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 apó y por favor todos del mundo suscritos, todos del mundo suscritos a este canal para llegar, pum, 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 suscríbase, suscríbase, eso es importante, suscríbase en mi canal de YouTube para llegar muchos suscriptores que están suscritos a este canal, y muchos comentarios que lo ven el día de hoy, que lo ven bien duro, 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 que lo ven sus comentarios, ellos son ahí y vienen sus, los inscritores como se están suscribiéndose, aquí veo mi canal de YouTube y todos los YouTube van a aparecer abajo en la descripción, todos los YouTubers, chuchicas, me voy a retirar, me voy a hacer de todo, chuchicas, perdóname que me veáis el video hasta la mente y hasta el otro, chuchicas, voy a dejar el video hasta aquí, y otro, que voy a dejar el video hasta aquí, este van a aparecer, yo voy a dejar el video hasta el otro, un internet y para eso, chuchicas, eso es primero, chuchicas, gracias a los que fueron, entonces, chuchicas, ¡y Schoolsiko, uno, 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 que sale este canal de YouTube y ya estáis en dicha Pittsburgh y as TP, che Zelda Z 1971